Sí, hoy presenté el proyecto, fue girado a las comisiones respectivas para su análisis. Fundamentalmente tiene que ver con una solicitud de vecinos de distintos sectores y también, digamos, recorrido que hacemos habitualmente por distintos lugares de la ciudad. Básicamente trata de tratar de sanear las veredas del macro y el microcentro. Y no solamente esto, sino también correr hacia el área competente, que es del área de obras privadas, para que se efectúe periódicamente un recorrido, un relevamiento cuando hay construcciones de edificios o de negocios y no proceden a la reparación correcta de las veredas. En realidad las veredas son competencia y propiedad de cada vecino. Lo que pasa es que hay veces hay obras comerciales, hay veces pasa la luz, pasan cables, pasan obras propias del municipio, no se reparan bien o en algunos casos se dejan sin las baldosas puestas y esto lleva a que se deteriore progresivamente. Entonces la idea es que se reparen las veredas del micro y del macrocentro y que a posterior se vaya haciendo como un control periódico para evitar el deterioro y poder así no solamente la cuestión estética, sino la seguridad para el tránsito habitual del peatón y sobre todo la gente mayor o discapacitados que tenían problemas en el tránsito habitual por las veredas. En el caso de la concreción y que ésta sea exitosa, ¿va a ser extensivo el resto de la ciudad? Sí, la idea en esta primera etapa, como lo he planteado, porque son varias, es hacerlo. Seguramente las mejoras que queremos hacer en la ciudad es en la ciudad en su conjunto. Donde mayor hay deterioro es en el micro y en el macro, donde las veredas tienen las características que ya les decía. Pero la idea es obviamente mejorar todo lo que tenga que ver con las veredas y en algunos casos también con los cordones, porque al deteriorarse en algunos casos las baldosas, los baldosones, los mosaicos, el material que sea, también se ha provocado deterioro de los cordones. Gracias. 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 Gracias.